Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes de alguno peor, trocú, gratis, listas Bueno, llegó el momento de despedirnos, antes que nada, pues feliz año para el público que nos ve en casita Feliz año para ustedes chicas Muchas gracias Muchas gracias por la serenata, muchas gracias Feliz año, feliz año, feliz año, feliz año 2013, perdóname Feliz año 2013 Feliz año, muchas gracias, felicidades Feliz año Y siempre que hacemos fiesta vienes Ya se despido de mi magazo Richard, de ya de Jacqueline, de Lanú, de Itzel De todos, muchachos del sonido, a ver si me puedes tomar así rapidito, mira En el sonido, en el audio, en la computadora está Iván, está el señor, ¿cómo se llama? Sergio Sergio, allá está Adrián de CloudFriends, ¡saluda Adrián! Exactamente está, ahí está Juan, aplauso fuerte a Juan Ahí está, ahí está Fidel, y ahí está todo el público Gracias, nos despedimos con la carganchita y nos vemos, ahora sí que, el próximo año El próximo año, que nos vemos el próximo año Vámonos pues, vámonos, que nos bendiga Venga, venga Eh, eh, eh Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro le llevé a revisar Quiero reparar mi Cadillac En estas circunstancias el patrón me sugirió Estarme aquel cacharro que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol Y esa cafetera era un perol La red era albarada y el arranque era de mano El freno frenaba un poco retrasado Estaba como un loco atacado de San Vito, su señor Y daba pena ver aquel perol Punté mi carganchita y a una gran velocidad De diez millas por hora recorrí por la ciudad Y cuando yo paré un moreno a mi lado se montó El chico se prendió de mi perol Muchos otros chicos que encontré por el camino Estaban encantados de montar en mi carrito Conforme pasa el tiempo yo me estoy encariñando más y más Y este cacharito me gustó Pero el Cadillac está listo en el taller Lavado, preparado y pintado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiarme palpitó Mi corazón quedó en el perol Y decimos adiós, y pedimos adiós En el año que viene a veces desde un millón Pueden ser dos En la puerta del sol Como el año que fue Otra vez el champán Y las uvas y el alquitrán Dalfón Ahora están Venga 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 Gracias por ver el video.